ALERTA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Chicago, la ciudad santuario enfrentará un gran déficit de 538 millones de dólares debido en parte al costo de la atención a los nuevos inmigrantes. NOTICIA EN DESARROLLO Te contamos amigos, que el alcalde progresista Brandon Johnson reconoció que su administración prevé aumentar en 2024 los costos para apoyar la misión de recién llegados. Patriotas, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció que se prevé que la ciudad enfrente un déficit presupuestario de alrededor de 538 millones de dólares para 2024. Según el documento oficial, llamado Previsión Presupuestaria de Chicago, esta carga negativa se debe a varios factores, entre ellos. El aumento de los costos de personal, pensiones y contratos, así como el costo de la atención a los nuevos inmigrantes que llegan a la ciudad. Más de 200 millones de dólares del déficit derivan de planes especiales destinados a sanear la crisis de inmigración ilegal que enfrenta la ciudad santuario y que tristemente va en aumento. Ahora según un comunicado de su oficina, la administración Johnson prevé que los costos para apoyar la misión de recién llegados aumentarán en el 2024. Amigos, Johnson declaró que la situación financiera de la ciudad es supuestamente según el heredada, haciendo referencia a la gestión de la exalcaldesa Lori Lightfoot y reconoció que la brecha presupuestaria proyectada muestra una imagen realista de la situación financiera de nuestra ciudad. Patriotas, lamentablemente Chicago experimenta una grave crisis de delincuencia, de consumo de químicos y de personas sin hogar, eso sin contar el problema de salud y desempleo. Sumado a esto amigos, el último año se ha generado un colapso migratorio con más de 13.500 solicitantes de asilo llegando a la ciudad. De ellos, más de 6.500 habitan en albergues, alrededor de 1.500 se encuentran durmiendo en comisarías de policías y más de 400 viven en el Aeropuerto Internacional Oare. Esto realmente es una emergencia mis patriotas, ya que la crisis es tal que Johnson ha alertado en reiteradas ocasiones que la ciudad no puede recibir más inmigrantes sin un apoyo significativo y cambios en la política de inmigración. Estas advertencias se ven reflejadas en el gran déficit presupuestario. Por favor dime qué opinas al respecto, muchas gracias. Entre otras noticias te contamos que. Los misiles hipersónicos son determinantes, Rusia y China tienen, Estados Unidos no. Alerta total. Patriotas, estas armas pueden viajar hasta 20 veces más rápido que el sonido e incluso son capaces de evadir la mayoría de los mecanismos de defensa convencionales. El tablero geopolítico del siglo XXI promete estar atravesado por lo avanzadas que estén las armas de los ejércitos modernos. Desde inteligencia artificial hasta la biotecnología, las potencias intentan constantemente mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías, algo que a Estados Unidos se le está haciendo un poco cuesta arriba con el misil hipersónico. Estar armas, serán fundamentales para inclinar la balanza bélica en los próximos años. Mientras que China y Rusia ya tienen sus versiones disponibles, el Pentágono solo tiene pruebas fallidas e inversiones desperdiciadas. Según un reciente artículo de The Wall Street Journal, la preocupación en el sector de defensa es la siguiente, Estados Unidos no ha desplegado ningún misil hipersónico real, al mismo tiempo que Beijing y Moscú ya los tienen embelleciendo su arsenal. En una batalla en el mar de China meridional, Beijing podría utilizar misiles hipersónicos para más que duplicar su alcance, dejando a los barcos estadounidenses en la región casi indefensos, e incluso atacar WAM, hogar de miles de tropas estadounidenses e instalaciones militares clave. Incluso el buque de guerra estadounidense más avanzado podría quedar indefenso ante un ataque hipersónico, expresó la autora del escrito, Sharon Wanberger. Mis amigos, a pesar de una fuerte inversión americana en este tipo de armas, todos los avances terminaron no del todo bien, ya sea por pruebas de vuelo fallidas. Las infraestructuras inadecuadas son la falta de una hoja de ruta clara en despide. En marzo, la Fuerza Aérea canceló su programa hipersónico más avanzado, desarrollado por Lockheed Martin. Después de varias pruebas sin éxito, Frank Kando, secretario de la Fuerza Aérea, le dijo a los legisladores que se concentrarían en el misil de crucero hipersónico de Wrighton, cuyo prototipo podría estar listo para 2027. Amigos, ¿qué es un misil hipersónico? Pues de acuerdo con Fundación Carnegie para la Paz Internacional, puede viajar cinco veces más rápido que el sonido, aunque algunos pueden hacerlo 20 veces más rápido. En otras palabras, puede llegar de Nueva York a Beijing en una hora y cuarenta minutos. Lo que diferencia a los misiles hipersónicos de otras armas es su capacidad para ajustar su curso sobre la marcha. En las palabras de James Acton, director adjunto del programa nuclear de dicha organización, lo que los hace especiales es la combinación entre velocidad y maniobrabilidad en distancias largas. A diferencia de sus colegas, los misiles balísticos guiados y los misiles de planeo, los misiles hipersónicos no necesitan salir de la atmósfera cuando son lanzados, lo que les permite tener una trayectoria mucho más directa hacia su objetivo. Por último, pueden evadir la mayoría de las defensas convencionales y transportar explosivos convencionales o ojivas nucleares. La comparación es clara, un misil balístico también viaja a velocidades hipersónicas, pero, al mantener una trayectoria, es más sencillo interceptarlo con algún mecanismo de defensa. Así lo indicó Richard Hoan, un analista aeroespacial. El experto se refiere a que Estados Unidos comenzó a estudiar las armas hipersónicas mucho antes que China o Rusia y que a la postre fueron estos últimos dos países los que primero llegaron a desarrollar los misiles. ¿Cómo sucedió esto? En parte por la gentileza de los americanos a la hora de compartir sus hallazgos científicos con el mundo. Pekín utilizó a menudo la investigación estadounidense sobre hipersónica, publicada abiertamente en revistas científicas que el gobierno de Estados Unidos financió durante décadas. Entre otras cosas, los investigadores estadounidenses publicaron sobre dinámica de fluidos computacional que ayuda a modelar el vuelo hipersónico, solo para ver cómo China desarrollaba códigos que utilizaban claramente los desarrollados en Estados Unidos, expresa el artículo del WSJ. A pesar de la falta de infraestructura necesaria para realizar las pruebas, el Pentágono está financiado alrededor de media docena de armas hipersónicas diferentes, aunque el número real permanece en secreto. Sin embargo, algunos, como William Ropold, es jefe de adquisiciones de la Fuerza Aérea, no está muy confiado sobre el buen puerto de las investigaciones. No había una estrategia durante mi tiempo en el Pentágono. Y por lo que puedo ver desde fuera, no parece haber ninguno ahora, sentenció. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios salve y proteja a los Estados Unidos de América y a sus habitantes. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.